¡Oh! ¡Qué producción! Mirá. Hola. Mario Gersi, modelo, soltero, que viene con toda la ilusión. Mirá. Mirá, ya como lo sanitizan. Un montón de agua. Es normal, es normal, tranquilo. Tranquilo, vamos a ir para camarín. Marito. El camarín. Las flores. Ahí está el camarín de Karina. ¿Le gusta? Esto es para que veas. ¿Es para ella? Sí, para que me encanta. Es producción, hijo. ¿Le gustan las flores a Karina? ¿Pasen vos? Sí, pasen. Hola, Kari. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien vos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Flores no, dije. Presente. Flores no. Te quería dar la bienvenida, Mario, para tu videoclip. Vengo a laburar con vos. ¿El actor? El actor, el actor, Mario. Ay, perdón, qué vergüenza. Mauro, ¿cómo estás? ¡Mauro! Bienvenida, ¿cómo estás? Un placer para mí. No nos conocíamos, sos distinto personalmente. Sí, todos somos un poco diferentes, ¿viste? Quiero que te sientas cómoda, ¿eh? Bueno, Álvaro. No te cambiaste todavía. No me cambiaste todavía. Bueno, tranqui, vos andá. Bueno, bueno. ¿Te lo llevás lo que sí? Ok, nos gustaron. Gracias por convocarme para tu video, te admiro muchísimo. Un placer, Mauro, gracias. Mauro, ¿por qué lo dice Mauro? Mario, Mario. Sí, dice Mario. Bueno, Kari, yo no te veo. Nos vemos ahí, ¿eh? Enganchados. Señores, va a grabar el videoclip. No, el pirata es Gersi, totalmente. Daba perfecto. Chicos, ¿cómo están? Llegó el día, llegó el momento. Los interrumpo un poquito, ¿eh? Quiero hablar unas cositas. Como muchos saben hoy, yo antes de mis shows, de mis videos, suelo dar unas palabras. Más que nada como para contagiarlos de mi energía, que sé que les va a venir bien. Bien, este no es un video más, este es un video de un mercado que me vienen esperando hace un montón. Y bueno, sé que va a ser un video especial, así que les pido agarra a todos, a la par mía, para que estemos todos a la altura. Hay alguien que está acá por primera vez y que va a hacer que este video sea único y especial. Quiero un aplauso fuerte para Flavia, mi maquilladora. Gracias. 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 Quiero que seas parte del staff de acá en adelante. Ella maquilla a colegas número uno. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, hay alguien que yo pedí intensivamente que esté acá y que con su presencia va a hacer que este video sea único y especial. Te admiro muchísimo y que me emociona, de verdad. Me emociona que estés acá. Tía Nelly. ¡Te amo! ¡Tía! ¡Es tía! ¡Es tía! ¡Es tía! Pero no te quise interrumpir. Soy lo que soy por vos. Sí, gracias por existir, mi amor. ¡Te amo! ¡A la tía! ¡A todos, garra, chicos! ¡Te amo! Y a Mario no le dieron las palabras. Pero bonita el video. A Mauro Mercy también. ¡A Mauro Mercy! Gracias. 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 ¡A grabar! Troncoso, me rompiste el corazón. ¡Bien! Disculpen, disculpen. Estoy teniendo sonido de ambiente. Gustavo, apágame los aires, por favor. Vamos. Acción. Troncoso, me rompiste el corazón. ¿Qué? Corte. Carlos, estás en escena. Hace 20 años que trabajas en esto. Dale, dale, dale. Vamos de vuelta. Acción. Hermoso, me rompiste el corazón. ¿Estás poniendo media entonada? Corte, corte. Está tomando güey. Es decir, bar, y dice, bra. Sergio, gracias. ¿A vos te parece que él tiene que darse cuenta? La última, dale. Vamos a hacer una más. ¿Está medio alegre, Karina? ¿Cuál es tu vaso? Bueno, la verdad es. Este creo. Este tiene más. ¿Se ríe? Se puso. ¡Ah, lo ríe! Troncoso, me rompiste el corazón. Perdón. Perdón. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Querés que cambiemos el whisky por un juguito de naranja? Con un besito para hacer un gancho, porque a lo mejor estás amando. No, no, listo. Estoy bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué haces, mozo? Está bien la tomada, Karina. Estamos chicos. ¿No, Karina? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Karina? ¿Estás bien? ¿Dónde? ¡Mote! ¿Sigue chupando? Karina. Dale, no, no, no. Va bien tu tía. ¿Estás saliendo bien? ¿ Salió bien o no? ¿Estás bien vos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira cómo estás. ¿A vos te puedo decir? No, mamita. No estás bien, ¿eh? No, no. No, vamos al camarín. Vamos al camarín. No. No estás bien, Karina. Esta escena me mata La tía es tremenda ¿Sabes una cosa? Soy una gran admiradora tuya ¿Cómo te llamás? Mario, gracias ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y acá estoy, ¿viste? Estoy con un problemita, perdóname Pasa que, ¿viste? Yo fui al bingo Anoche, sí Me patiné cinco Cinco mil Estoy re mal porque necesito el dinero Y yo pensé en vos Pero vos por ahí tenés cinco mil pesos para prestarme Te juro que te ayudaría Hoy no tengo la guita Acá Voy a sentarme un ratito Bueno, bueno, bueno No, mirá este plano Este plano es tremendo El croma, claro El río, Omar Acá atrás ¿Qué va a salir? Es un croma Ponemos lo que querías vos Sí, pero para mí Ustedes nos tienen que dar esa información Porque el viento del río y del mar No es el mismo La forma en que pica No es la misma Así nos movemos igual Si no, no es creíble ¿Qué quieres? Bueno, río, por fa Río Más como tranqui Más romántico ¿Qué pasó? No sé, como que quiero sentirme como que estoy ahí Así es como que no me lo creo Puedes dejar a poner Ponele como onda Más fuerza Sí, sí Claro Salís con tus amigos Sin alguien con tu nada Sos un pirata Y yo caí en tu trampa Te robaste mi esposa ¿Qué pasó? Un broso, un broso Chicos, paren con la palmera Y la nariz con la rama esta No, ahora me gusta, chicos No me siento cómoda De verdad Ya hagan las cosas bien, viejo No puede ser ¿Qué pasó? Sos un pirata Y yo caí en tu trampa Cari Sí Rápido lo quiero hacer Sí ¿Cena final? Beso Hacemos un jueguito ahí histérico Listo, terminamos ¿Vamos, Cari? Te escuchas, te suplicas La baranda esa Lo que hablamos ¿Cómo lo ensatamos? A mí me hacen esto O me voy a las manos, eh? No pueden ser tan guachos Hacerle esto No, no, no No, no, no Fue Karina Pero la p*** que la parió ¿Quién puso la baranda? Van avisarle por fayatat Tú, 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 tres horas ¿Por qué? Seis sueños Están prohibidos ¿Eh, blanco? ¿Eh? 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 Dale, ponente un poco a las pilas Ustedes también, chicos No se enseñen, joder Esto que está mal atornillado Les pido a un actor Me traen un modelo Que me lleva dos cabezas Dale Y vos también Me traen un poco de onda Tendrías que hacer dos de verdad ¿Tendrías que poner onda? Sí, le tendrías que poner onda Y no por mí Y tenés que poner onda Porque es una joda Que te hicimos para Showmax No, no, no Pero lo Demasiado Son los hijos de p*** No, no, no Señores Es un grande cuervo Caí con un perejil No, no, no Pero no le pueden hacer tantas cosas Al señor Mario Guerra